Tengo un cliente que se llama José, que quiere una Chevrolet 68 y salimos en busca de una. Estuvimos viendo un par de proyectos inconclusos, ninguno nos entusiasmó y hoy esperamos tener un poco más de suerte. Hola José. Hola Bill, ¿cómo estás? Hace tiempo busco una 68 y no encontré ninguna que me llame la atención. Mi amigo Rigo dice que tiene una en el fondo de su taller y puede ser que te la venda. Si te interesa, vamos a poder probarla. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a verla. ¡Rigo! Hola, ¿cómo estás? Rigo es soldador y trabaja para nosotros de vez en cuando. Tiene una Chevrolet 68 de la cual uso algunas partes que pueden ser útiles. Está ahí atrás, ojalá podamos negociar. ¿Cómo está la carrocería? ¿Entera, derecha? Está bien, para lo que quieren, está bien. Bien, vamos a verla. Vamos a verla. De acuerdo. Desde mi niñez sueño con tener una Chevrolet 68. Siempre fui a exposiciones de vehículos y la 68 siempre me gustó. Aquí vamos. Veamos. Bueno, es una cabina de 68. ¿No íbamos a comprar una camioneta entera? Sí. Rigo me habló de una camioneta, pero tiene partes. Tiene la llave. Sí, las llaves. Sé que Bill es experto en esto, pero no sé si tengo lo suficiente como para construir lo que quiero. Vamos a tener que seguir mirando. Bueno, viejo, todas las que vimos nos gustan hasta que las revisamos bien y empezamos a ver los problemas ocultos. Claro. La ventaja de algo así es que ves todos los problemas. Aquí no hay nada oculto. Entiendo, entiendo. Partir de un vehículo o una parte como esta es un buen comienzo. Esto nos ahorraría horas de desarme. Entiendo lo que dices, que ahorraríamos tiempo, pero ¿sería viable comprar una camioneta desarmada como esta? Tienes lo fundamental. ¿La caja está bien? Eso es difícil de conseguir. Puertas decentes, guardafangos, capó. Es casi todo lo que necesitamos para empezar a construirla. Por algo vine a ver a Bill. Confío en él. Si él me dice que con eso es suficiente para construir mi camioneta soñada, voy a arriesgarme y ver qué sale de todo esto. Viejo, no necesitamos el 85% de la camioneta. Por supuesto, algo vamos a tener que comprar. Quieres un chasis artesanal y suspensión, frenos, llantas, neumáticos, motor e interior nuevos. Así que... Claro, hay que desarmar todo. Creo que es un gran comienzo, viejo. Claro, claro. Quiero que llame la atención, que sea única. Si te parece que tú y tu equipo pueden construir con esto lo que yo soñé, podemos comprárselo a Rigo. Sí, vamos a avisarle. ¿Necesita el lugar? Sí. Soy consciente de que ya no quedan muchas camionetas Chevrolet del año 68. Se fabricaron muy pocas. Si consigues una, está reconstruida, es muy cara o está muy destruida. Hay muy pocas que son aceptables. Esta Chevrolet está muy desarmada. Muchos talleres verían una como esta y seguirían buscando. Mucha gente ve todo este óxido y piensa, esto va a dejar de existir dentro de tantos años, pero con la habilidad, las herramientas, los conocimientos y la mano de obra que tenemos, vamos a crear algo muy atractivo. Me pregunto cuándo va a llegar la camioneta. ¿Eso es para nosotros? Es esta. Rayos, un día van a llegar con un volante y pretender que construyamos algo. Espero que en la furgoneta haya más partes. Tenemos todo lo necesario. No necesitamos el chasis, ni el interior, ni todas esas cosas que generalmente traen. Es un buen comienzo. El tiempo es oro, no hay que desarmar y cuida el tiempo de ustedes. Gracias, jefe. Escuchen, si miramos el interior de la cabina, todos los problemas están a la vista. Sé exactamente qué hay que hacer y es un comienzo fantástico. Y sabemos qué no hay que hacer. Para que se distinga de todas las otras, vamos a ponerle un motor enorme. Quiero alrededor de 900 caballos de fuerza. Un chasis artesanal de punta a punta. Porque José quiere pegarla al piso y ponerle llantas enormes de 26 por 16 atrás. Tren trasero y cajas artesanales. Todos los paneles fabricados y pintados por nosotros. En cuanto al cortafuegos, vamos a cortarlo todo y fabricar uno nuevo. Estribos nuevos, mucha elegancia. Para ustedes, una tontería. Tú puedes, Tim. ¿Qué planes tienes para el interior? Vamos a dejar que John suelte su magia. Creo que el tablero hay que cortarlo y sacarlo. No soporto este tipo de tableros en estas camionetas. Vamos a fabricar cada componente y ponerle un estéreo fenomenal muy potente. Y para las puertas... ¿Existen? Sí, tengo las puertas. Esto también es un buen comienzo. No tienen las ventanas. Vamos a alisar los marcos e instalar algo especial. Va a quedar muy personalizada. Estás un paso adelante. Fácil. Espero no haber traído mala suerte. Vamos, viejo. Empecemos de una vez. Gracias. 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 Gracias.